Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Enrique Roche es una de las celebridades que piensan en el futuro y para evitar complicaciones nos confesó que ya hizo su testamento. Yo tengo que parar hace muchos años, desde hace mucho. Si no lo hago porque cuando se hace mayor, lo debe hacer con las mujeres joven, 30, 40, 50 años. Y de una manera muy peculiar, nos dijo que él no era de las personas que derrochaban el dinero. El actor abrió su corazón y nos compartió sus miedos y algunos temores. No, 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 por ahora no. La mente es la muerte, amigo Juan Pérez, es un daño muy doloroso. Se fue el de Crisalde, un amigo mío, Carla. Carla. Igual y Juan Pérez, que es el de su gloria. Informó Mariana Cepeda. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.